Epicenter, zombie, zombie, zombie Esta noche bailaremos con el ritmo de la pompa Quiero ver tu cinturita y meneando bien las pompas Y de puri ya te canta, esto con algarabía Y ahora todos en la pista con las manos hacia arriba Quiero ver solo hombres moviendo mejor las pompas Una mano hacia arriba y la otra en una pompa Las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo Y los hombres se preparan, tienen que bailar así Mueve la pompa, para abajo a bajo Hombres para arriba, para abajo a bajo Hombres para arriba, para atrás y atrás Ahora vienen las mujeres moviendo mejor las pompas Una mano hacia arriba y la otra en una pompa Solo hombres aplaudiendo con las manos en el cielo Las mujeres se preparan, tienen que ganarle a ellos Ahora todas las chicas se preparan para bailar Uno, dos, tres, mueve las pompas Muevelas, pompas, para abajo, abajo, mujeres Para arriba, arriba, mujeres Para abajo, abajo, mujeres Para arriba, arriba, mujeres Para atrás, 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 para atrás, atrás, para atrás, atrás, para atrás, atrás, atrás Muevelas, pompas, muevelas, pompas, pompas, muevelas, pompas, pompas Con una mano hacia arriba y la otra en una pompa Todos juntos, pegaditos, sabrositos sin control Y el que no baile mi ritmo es porque no se baño Mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa Para abajo, abajo, todos, para arriba, arriba, todos Para abajo, abajo, todos, para arriba, arriba, todos Para atrás, atrás y atrás, para atrás, atrás y atrás Para atrás, atrás y atrás, para atrás, atrás y atrás Mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa Para abajo, abajo, todos, para arriba, arriba, todos Para abajo, abajo, todos, para arriba, arriba, todos Mujeres, compas, compas, los hombres, compas, compas Mujeres Pompas Pompas Los hombres Pompas Pompas ¡Muévela, pompa! Muévela, pompa Pompas Pompas Pompas